Es normal que si no Ya por el viento Juego Bonita goleta ¡Buenas Eloy! ¿Qué tal me vas? Joder, vaya limpieza estoy haciendo ¿Qué? Pero ninguno tiene madera O sea, muy pocos barcos tienen madera Sé que lo puedo mirar, pero incluso cuando lo miro Muy pocos tienen madera Espera, justo, ese tiene madera ¡Oh! De lo que me persigue, menos mal ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú qué tal? Buenas Blue, ¿qué tal? Vale. Vale, ahora, ¿vamos a esto? Este es el... un poco la oveja negra, de la familia Assassin. Siempre se me olvida en mi propia norma. Siempre que vayas al balco, vienes aquí. Porque si no se me empieza a olvidar, bien rápido, de que esto existe. Eh... sí, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo, Blue? Vale, 84.000. Mira, dos de madera... En mi contra, me... me viene bien. De verdad. Me viene jodidamente bien. ¡Vamos! Lo agarras. ¡Vamos! ¡ Games! ¡Vamos! Que si, cañonera, que si, que haces daño Herte feliz ¡Suscríbete! Ahora nos cargamos a los dos barcos asesinos. ¡Suscríbete! 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 A ver si se dan por aludidos. ¡Mira! ¡Funcionó! Se dieron por aludidos Vale Se dieron por aludidos Ah, por cierto, tenemos casi todo el mapa hecho ya. Solo no queda la parte de arriba. Mejorar el barco lo máximo posible y podemos intentar el superbarco. A ver si huela, pero... Yo creo que ni de coña vamos a poder. Pues se puede intentar. Sí, porque lo hemos hecho bastante más rápido de lo que pensaba. No, 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 no. ¿Vale? ¿Hola? Bueno, pues... Mátalo. Estamos farmeando porque necesitamos ver y mucha madera. Y metales y cosas varias. Haremos lo que es todo el mapa y a partir de ahí vamos viendo. Es un carajo, tío. Eso sí, ¿cuántos farcos van a aparecer más? Pues porque... Vale. ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Hasta el medio! ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Me voy Vale Pero es que Hay muy poco barco, tío, con madera Es que no lo entiendo El mortero es lo mejor ¡Fuego! 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 Yo no te voy a perseguir, desde luego Si quieres huir Estás en todo tu derecho ¡Fuego! 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 Aquí está Aquí está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!